Como parte de la política de descentralización del Estado, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social inició el proceso de transferencia de funciones y competencias de las sociedades de beneficencias públicas a 11 municipalidades, entre ellas Motupe y Lambayeque. En presencia de la ministra de la Mujer, Virginia Borra Toledo, se inició la segunda etapa de este proceso de transferencia a los gobiernos locales, con el propósito de implementar los servicios que brindan a las personas en situación de pobreza. Nosotros estamos terminando para fines de marzo la transferencia de todas las beneficencias, esto en la medida de que las municipalidades cumplan con la acreditación que tienen que realizar frente a la Secretaría Nacional de Descentralización. Y hemos empezado ya la segunda etapa que es la transferencia del PIN, del Programa Integral Nutricional, que estamos trabajando un piloto y vamos a partir de abril comenzar también a hacer las transferencias a las municipalidades provinciales. Y una tercera etapa, que es la transferencia ya de los programas del Viceministerio de la Mujer, que son los que tienen los guaguas y los centros de emergencia mujer a nivel de todo el país. El Salón de Actos de la Municipalidad de Lambayeque fue escenario para el proceso de transferencia de las beneficencias de Bongará y Rodríguez de Mendoza en Amazonas, de San Miguel de Cajamarca, Bambamarca, Cajabamba, Celendín, Chota, Contumasá y Cutervo en Cajamarca, y de las sociedades de beneficencias de Motupe y Lambayeque. Las competencias de administrar, dirigir, supervisar, o sea, todas las que son funciones y competencias que teníamos nosotros como ministerio. La beneficencia es un ente autónomo, se maneja con un directorio. Ese directorio va a ser nombrado por la municipalidad y por la región. Tienen tres miembros de la municipalidad, dos miembros de la región y ellos son los que van a dirigir los destinos de la beneficencia. Van a continuar recibiendo las transferencias del Ministerio de Economía del presupuesto para hacer el pago de personal y para hacer los trabajos y las labores sociales que tiene que ser una beneficencia. Nosotros como ministerio somos el ente rector de la política social en el país, pero además también nos constituimos en entes de monitoreo y de supervisión para el cumplimiento de todas las funciones y competencias que reciben las municipalidades a lo largo y ancho del país. A través de este proceso, el MINDE se encargará de transferir los recursos para el pago de los trabajadores activos y pensionistas. Teniendo en cuenta que en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori se utilizaron algunos programas sociales para fines proselitistas, la ministra afirmó que esta vez ello no será consentido. De presentarse algún caso se sancionarán a los responsables. Bueno, yo creo que ustedes como medios de comunicación están más en la mirada de ver cómo se están utilizando los programas sociales. Yo lo que le puedo decir es que desde mi ministerio nosotros hemos tenido una reunión con todos los funcionarios a nivel nacional y todos tienen, no el encargo, tienen la directiva de no realizar ningún acto de proselitismo y que si hubiera algún caso de que alguien se escapa de la norma, se escapa de la directiva, inmediatamente tomaré las acciones pertinentes del caso. O sea que yo no puedo garantizarlo, pero sí puedo decirle que hemos generado una corriente al interior del ministerio del no uso de ninguna manera de temas electorales ni temas políticos dentro de la campaña. Los alcaldes presentes suscribieron el convenio comprometiéndose a no manutilizar estas instituciones. Yo creo que este es un gran reto porque como dijo la señora ministra no solamente se tiene que construir infraestructura física sino también preocuparse por la persona humana. En tal sentido creo que a través de la beneficencia pública se pueden brindar servicios importantes a la gente que menos tienen. Descentralizar pues este trabajo que nos compete como alcaldes y creo que estamos asumiendo una responsabilidad grande y creo que nosotros conocemos la realidad de nuestros pueblos y por la cual asumimos con mucha responsabilidad y que tenemos un equipo de personal que va a trabajar para que esta beneficencia pública dé un servicio adecuado a nuestra población chotana. Es importante porque creemos que el gobierno local está más cerca del pueblo y vamos a no solamente asumir este reto recibiendo los bienes, algunas partidas presupuestales sino creemos que inclusive debemos incrementar con partidas para que puedan servir mucho mejor a la colectividad lambayecana. Tras señalar la importante labor que a partir de ahora desempeñará cada municipalidad, la ministra Virginia Borra fue condecorada de manos del alcalde de Lambayeque, Percy Ramos Pueyes.